Trajes de neopeno Crece, escarpines de suela rígida, reguladores Cuba Pro, máscara, computadora de buceo, eso y muchas otras cosas más tendremos en este video. ¿Están listos? Entonces síganme y nos vemos más adelante. Hola amigos, buenos días, tardes o noches tengan todos. Mi nombre es Michel y sean bienvenidos a mi canal. Hoy voy a estar compartiendo con ustedes cuál es el equipo de buceo que yo utilizo. Y vamos a comenzar inicialmente con el regulador de buceo. Como están viendo ahora en la imagen, yo utilizo una primera etapa de Cuba Pro, la MK25 EVU con conexión DIN. Escogí esta primera etapa porque es una primera etapa de pistón balanceado. Es una primera etapa muy robusta y hasta ahora constituye una de las primeras etapas que brinda mejor flujo de aire a la hora de hacer la respiración abajo del agua. También acompaño esta primera etapa con un adaptador de DIN para IN o Internacional porque me permite adaptarme en dependencia del centro de buceo donde llegue cuál es la grifería que ellos estén utilizando en ese momento. Y seguimos con el latiguillo inflador. Yo utilizo un latiguillo inflador de chaleco simple y de conexión estándar porque este me permite adaptarme a cualquier chaleco o BCD que me encuentre en los diferentes centros de buceo. Como en este momento yo no poseo un chaleco propio, entonces esa conexión estándar me permite utilizar cualquier chaleco que ellos tengan que se ajuste a mi constitución física. Ahora están viendo mi manómetro, manómetro también de Cuba Pro, está en bares y soporta hasta 300 bares. El octubus que yo tengo acoplado a la primera etapa es una segunda etapa R195 también de Cuba Pro. Es una segunda etapa muy robusta e incluso hay muchos buzos que tienen esta segunda etapa como su primera etapa, como tu segunda etapa principal. Esta no contiene un control de flujo, pero si contiene el control de pre-dive y dive, lo que es muy útil para evitar que ocurra una pérdida de gas por entrar el regulador en un flujo constante al momento de entrar al agua, ya sea desde la playa o desde una embarcación. Y ahora estamos viendo mi segunda etapa principal, la S620 STI también de Cuba Pro. Esta es una segunda etapa compensada, por lo que yo puedo controlar el flujo de aire que yo quiero respirar al momento de hacer la inspiración abajo del agua. También tiene el control de modo pre-dive y dive, que como expliqué anteriormente es muy bueno para evitar la pérdida de gas por el flujo constante. Y es una segunda etapa muy cómoda, compacta y liviana. Por lo menos lo que puedo recomendar es que cuando yo la estuve probando nunca sentí cansancio en la mordida porque es muy muy liviana. Y específicamente esta combinación del MK25 EU con la S620 STI tiene una mejora para el buceo en aguas frías. En este momento, como se muestra en el video, estoy usando la máscara Spectra Mini de Cuba Pro. Es una versión más compacta del modelo Spectra, toda negra para evitar que los rayos del sol me penetren un poco la visión, me molesten abajo del agua. Y con una silicona muy cómoda, yo siento que para mi rostro se acomoda bastante bien. El tema de las máscaras es muy complicado porque todo depende del rostro de cada persona y cada uno tiene que probársela, específicamente la tienda, antes de comprársela. Y esta máscara la estoy acompañando con un snorkel también de Cuba Pro. Un snorkel bastante cómodo, con una válvula de expurga por la parte inferior y la silicona es prácticamente la misma que utiliza la máscara, la silicona de Cuba Pro. Después del regulador, yo consideraría que este sería el segundo equipo más importante, la computadora de buceo, Cressy y modelo Leonardo. Utilizo este modelo porque fue el que, con el que pasé los cursos del Open Water y el avanzado, me acostumbré a utilizar ese modelo y es una computadora que mezcla un modelo sencillo y es bastante económica. Y otra cosa muy importante es suscribirte al canal, darle like al video y si te gusta, deja tu comentario y compártelo porque así hacemos que esta información le llegue a la mayor cantidad de personas posibles que estén buscando información sobre este tema. Gracias. Como protección térmica, en este momento estoy utilizando un traje de no piano Cressy de 3 milímetros, modelo Morea, específicamente el talle L4. Actualmente estoy con un peso aproximado de 77 kilogramos y mi altura es de 1.7374 centímetros. El traje me queda cómodo, me queda bien tirando un poquito hacia el holgado, así que si alguien quisiera comprar un traje similar, ahí tiene la referencia. Este es un traje bastante resistente, bien cómodo, liviano, muy bueno para llevarlo para viajes y muy adecuado para hacer buceos en aguas cálidas como es el Caribe. En cambio, para aguas un poco más frías que ya llegarían aproximadamente a tener 23, 24, 25 grados Celsius, sería mejor un traje más grueso. Casualmente yo recién me compré un traje más grueso de 5 milímetros y les voy a estar haciendo un review también de ese traje. El cierre o cremaría del traje se encuentra en la espalda y es muy cómodo para cuando alguien tiene que utilizar este traje solo. No tiene ninguna ayuda y tiene que colocárselo de forma individual. Él tiene un soporte en la base del cierre que ayuda a mantenerlo estirado y con la otra mano uno pueda subir y correr el cierre hacia la parte superior sin ninguna dificultad. Cuando compré este traje también compré unos guantes de la marca Crecy modelo tropical de 2 milímetros talle M. Solo para en caso de que fuera a bucear en agua más templada y sentir un poco de frío tener una cierta protección para las manos como puede ser el agua de Brasil. Y como segundo elemento de protección térmica estoy usando escarpines de suela rígida. También de la marca Crecy el modelo Lux. En estos momentos este traje es L, 42-44, aparentemente pueden ser relativamente grandes pero no son tan grandes comparado con el modelo Isla. Yo por general tengo una horma 42,5 en dependencia si es una horma europea o una horma americana el número 9 y estos pensé que iban a ser mucho mayores y sin embargo me quedan bien cómodos. Los compré de 5 milímetros porque el 5 milímetros es más adecuado para cualquier tipo de agua, te brinda una buena protección. Y eso es la rígida porque en muchos momentos uno no sabe si va a salir desde una embarcación o va a salir desde la costa a hacer el buceo y para proteger los pies contra las rocas, animales o cualquier otro elemento del medio ambiente es muy bueno tener siempre una protección extra. Ya con estas imágenes me despido, espero que el contenido les haya resultado interesante y si te gustó el video no olvides darle un like. Nos vemos en el próximo, chao chao. ¡Gracias!